Se quiere a otro Se quiere a otro Pues no debe amarse tanto A quien solo causa llanto Se olvida y se busca a otro querer Se quiere, se quiere, se quiere a otro Si es de morir será de otra cosa Y el beso que tú negaste sencillamente Lo de otra boca Se quiere, se quiere, se quiere a otro De eso no muero ni quedo loca Y el beso que me negaste sencillamente Lo de otra boca Se quiere, se quiere a otro Se quiere, se besa a otra boca Se quiere, no voy a sufrir Se quiere, se quiere a otro Se quiere, se quiere, y por tus desprecios Se quiere, yo voy a morir Se quiere a otro Pues no debe amarse tanto A quien solo causa llanto Se olvida y se busca a otro querer Ay, 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 ay Baira, baira Y si tú no me quieres Se quiere, se quiere a otro Se quiere, se quiere, se quiere a otro Si es de morir será de otra cosa Y el beso que tú negaste sencillamente Lo de otra boca Se quiere, se quiere, se quiere a otro De eso no muero ni quedo loca Y el beso que me negaste sencillamente Lo de otra boca Se quiere, se quiere, se quiere a otro Se quiere, se besa a otra boca Se quiere, no voy a sufrir Se quiere, se quiere, se quiere a otro Se quiere, se quiere, se quiere a otro Se quiere, y por tus desprecios Se quiere, yo voy a morir Se quiere, se quiere, se quiere a otro Y qué te puedo decir Se quiere, se quiere, se quiere a otro Se quiere, se quiere, se quiere a otro Se quiere, se quiere, se quiere a otro